creo que mi gente bienvenido a otro efecto gatillo y hoy le tengo un review sobre un accesorio importante que hay que tener obligatoriamente si usted consume uno de los mejores productos inventado en este siglo el apple como usted sabe está para ti con un change world esto cambia tu mundo de una perspectiva increíble esto lo mejor que se ha inventado en este siglo como siempre apple acabando y entonces ya ustedes saben lo que hace el apple dura más de cuatro horas y pico casi cinco horas cruzando música lo vuelves a poner aquí en 15 minutos de carga de nuevo esto se recarga de una vez o sea tú casi siempre los prácticamente tienes todo el tiempo todos los tífonos funcionando todo el tiempo porque esto es lo máximo pero esto así como tú lo ves es delicado no tiene miedo que se le caiga venga y se vaya corteado se vaya a romper o que se pierda porque es muy fácil perder porque está metido en tu bolsillo tú sabes entonces yo compro un producto que es lo que yo le quiero hacer el review que eso no hace suyo para protegerlo que son estas cajitas está con también otro poquito ya maltratada porque le di pela dura un tiempo usándolo y lo manda a pedir donde tú colocas tu cajita lo pueden ver y eso lo protege de los golpes tú sabes tú puedes poner tu llave aquí estoy en los bolsillos protege para la cajita que está muy bien está muy buena idea que pasó cuando después que yo lo compré inmediatamente cuando lo recibí hubo un pequeño detalle que no me gustó y está aquí como está también desde goma y esto va a romper en cualquier jalón cualquier tipo de movimiento brusco va a romper me esto y por cuanto lo mismo todo me puse a el internet me da conseguí este que es el cual yo le quiero hacer el review que son este en leder y no solamente en leder sino tienen el llavero de metal y como pueden ver es más seguro porque el aquí en el agarre aquí es totalmente leder claro para que se rompa se puede romper también un jalón pero el jalón tiene que ser muy exclusivamente muy extremo para que se pueda romper no como este que es muy sencillo este lo rompo yo hasta si yo quiero ahora mismo lo jalo ahí lo parto sin embargo este tiene un lock que es más fácil para tú ponerme tu llavero ejemplo este mi cartera si mi cartera es de metal una cartera que se usan ahora este tipo táctica militar este mi cartera y aquí yo pongo mi tengo todo junto el bolsillo no tengo miedo y la caja y como pueden ver desde el aparato inventado por los dioses cae ahí perfectamente que es protegido puede recargarlo y de verdad que vale la pena si usted tiene un usuario de tiempo y quiere protegerlo yo totalmente le recomiendo este aparato que está totalmente increíble barato cuesta a mí me costó 16 dólares 16 dólares un vídeo y todo por ebay y creo que vale la pena y quise hacer ese review porque ha cogido mucha popularidad mucha gente lo está comprando y veo que este mundo siempre va a sacar el bolsillo igual como antes y quizás no quiero que le pase el par de insultos me pasó a mí que se me quedaba en los bolsillos de otro pantalón y no lo encontraba por ningún lado estaba asustado creo que si están junto con las llaves que más lo que hubo siempre tiene encima la llave de su carro su casa es más difícil que se vaya a perder así que eso fue mi review sobre este asesorio espero que le haya gustado fue un review rápido porque creo que no hay mucho que hablar no hay que gastar tanto tiempo para explicar algo tan sencillo verdad pues este fue efecto gatillo yo soy Alex Pau espero que haya gustado el review de este asesorio para este magnífico aparato inventado de los dioses para los semidioses cambié fuera y bye